hola soy domingo de tu taller de bricolaje en esta ocasión vamos a hacernos una escuadra magnética es una escuadra que nos va a permitir soldar piezas de hierro a 90 grados además al ser magnética nos va a sujetar las piezas para poder soldarlas más cómodamente evidentemente este tipo de herramientas se pueden comprar en una ferretería centro de bricolaje etcétera pero siguiendo la línea de tu taller de bricolaje vamos a hacernos la nosotros mismos y de paso aprovecharemos restos de reciclaremos materiales o objetos que parecen inútiles y nos fabricaremos la escuadra los materiales que vamos a usar son unas escuadras planas de unión que se usan en carpintería unos tornillos y tuerca del diámetro del agujero de las escuadras planas para no tener que estar haciendo modificaciones como separadores usaremos en mi caso usado una varilla hueca de aluminio y el imán lo podemos obtener o de un altavoz viejo ahí lo tenemos la parte trasera es un imán que tiene bastante potencia entre más grande el altavoz mayor potencia tendrá el imán o de un disco duro que todavía sus imanes todavía son más potentes pues yo voy a obtenerlo de un disco duro bueno desarmamos el disco duro y en ocasiones voy a decirlo como pequeño truco a tener en cuenta debajo de la pegatina de la ficha técnica puede ser que nos encontremos algún tornillo oculto que nos impida abrir la carcasa con lo cual deberemos tener en cuenta ese detalle y bueno no voy a explicar todo el procedimiento de desarmar el disco duro ya que tanto la parte externa como la parte interna ya que dependerá de cada disco duro ahí tenemos el imán que está por la parte superior del cabezal es lo que mueve el cabezal de del disco duro para la información en el plato disco y ahí tenemos el imán que está tiene está cubierto o está rodeado por dos chapas metálicas y en su interior está el imán ahí lo podemos ver y con respecto al imán voy a decir que hay que tener mucho cuidado porque tiene un gran poder de atracción y al secar a un metal si pones el dedo en medio te puede hacer daño bueno el imán trae unas chapas metálicas que lo rodea y vamos a hacerle modificar vamos a mantener esas chapas metálicas para tener un grosor interesante en las cuadras y vamos a retirar todo lo que nos sobra todas esas partes que trae la chapa ese círculo ahí que sobresale en fin para ello usaremos la sierra o las tenazas e iremos modificando ese metal que rodea el imán para dejarlo a nuestro gusto y que se acople lo mejor posible dentro de las escuadras planas que vamos a usar para hacer la escuadra una vez que hayamos modificado las chapas que rodea el imán para que se ajuste lo mejor posible a las escuadras planas medimos su anchura como estamos viendo para cortar lo que serán los separadores como separador he usado una varilla de aluminio perforado que tiene hueca vale aunque podemos usar cualquier otro material que nos permita hacer esta función bueno y una vez que tengamos todos los materiales preparados comenzamos a ensamblar o a montar la escuadra magnética ahí lo tenemos ponemos el imán en la esquina de la escuadra y luego los separadores en cada uno de los agujeros ya la escuadra trae estos agujeros hechos pues colocamos los separadores en medio y atravesándolo con un tornillo y sujetándolo con una tuerca es muy sencillo vamos colocándolo hasta hacer la estructura o la forma las cuadras magnéticas que nos va a permitir y nos va a ayudar bastante a la hora de sordar piezas también tendrá en el blog escrito y con fotos todos los pasos que he dado para hacer las cuadras magnéticas por si se me queda algo atrás estará escrito en el blog en tutallerdepricolaje.com bueno una vez que hemos puesto las tuercas y lo hemos apretado ya tenemos ya la escuadra terminada tan solo nos queda coger la sierra y cortar el excedente de tornillo y ya habremos terminado las cuadras bueno si te ha parecido interesante el vídeo dale a me gusta y compártelo suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que voy haciendo además de apoyar mi trabajo un saludo y hasta el próximo vídeo